Bajando es bajando. Hay que reconocer algo, esta carretera. Para el amigo turista hago este video. Para que venga y se emparame o se caliente. Porque está picante el calor hoy. Amigos y amigos. Ahí pueden ver. El agua que ustedes se toman en cantidad de pueblos de aquí para abajo. Estamos por la jubilación de escuitiva. Y cebolla también, en cantidad. Bendito sea Dios. Que el gajo no le falte mañana en el desayuno, en los huevos de cebolla. Todo cuanto hacemos. Hay que mirar a ver si encontré un atajo de cebolla. Al llevar para todo el año. Ay carajo, me apareció a Lila Laguna, mire la palabra. Pero se quedó escondido. El verde si no se me queda. El verde de mi lindo Boyacá y en este caso aquí en su división de escuitiva. Bien lo creyera. Que uno, el turista viene a Quitania, pero que no sabe que los amigos de Cuítiva son los dueños de estas tierras de aquí. Allá vemos cantidad de crías de trucha. Amigos y amigos, hoy estoy por aquí paseando. Es que el frío que me hizo esta mañana, me levanté a las tres y me fui para Gámezza, pero vaya que frío. Le pido excusas a mis amigos porque el sonido no quedó bien. No es por parte mía. Es que, en verdad, yo creo que en esta iglesia, hasta que no arreglen el sonido, no debo de ir a grabar dentro de la iglesia. No cierran los micrófonos para que no se haga tanto ruido. Bueno, ahí podemos ver. Amigas y amigos. Esto nos lleva en un contemplativo interminable de naturaleza. Qué bella es la naturaleza. Y esto está acá. Ordeando la laguna de Tota. Pero voy sobre Cuitiva. Es el inmenso mar allá. Allá. Qué mar, qué mar. No, no, no puedo creerlo. Este es el mar. Sí. Uno de los más grandes de Boyacá. Bueno. Y seguimos. Hoy es el día de pasear. El lunes de zapatero, de carpintero. El lunes de mamá. Digo, el lunes de... De no hacer nada. Pero en los tariegos sí se da el gusto de salir. Gracias a ustedes, colombianos. Ahí me sacan a pasear. Yo no podría moverme si no fuera por ustedes, los colombianos. Sigan pagando los impuestos y yo sigo cobrando la pensión. Y en contraprestación no me voy a la tienda a comprar pola. Bueno, pola era el decir en mi época. Ahora está el águila. La póker. Vengan, pues. Ayer estábamos registrando dentro de una montaña. Encuática. Tiba Sosa, cuática. Estábamos cogiendo de la pata a la tatacúa. A loro cotorro como yo. Y me divertí. Esta carretera no la tienen sino acá estos amigos. Vaya. Qué carretera. Da gusto andar por ella. Pero más gusto me va a llevar mis ojos hacia las montañas. Donde quiera que veo naturaleza. Y pensar que un día ya no la vuelvo a ver. Eso es porque... Eso es por lo cual yo... Aprecio lo que Dios me dio. La vida. Y venir... Como hoy, lunes. A mostrar a ustedes. Me gusta hacerlo. Ojalá que mañana... En la mañana salga otro ciudadano y diga... Voy a hacer video por las carreteras de mi Boyacá. Voy a mostrar mi tierra. No esperen que le haya un extranjero. Ya nosotros tenemos ahí el celular para hacerlo. Y dejarlo como un documento de que vivió en la tierra. No mueran. El proverbio chino dice... Sembrar un árbol. Tener un hijo. Y escribir un libro para que no muera. Y es lo que yo pretendo. Este video es un libro. De página abierta en el canal YouTube. Por mi página de aquí te ven. Aquí te ven. El viejito Andariego. Allá se me fueron mis ojos para el agua. Oh Dios, qué agua. Qué cantidad de agua. Mire, ya hemos pasado una buena cantidad de kilómetros y kilómetros. Y el agua está ahí. ¿Pensarán que voy con una vuelta más? No. Hoy le voy a dar la vuelta a la laguna total. ¿Qué es el perejo así? 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 Hay que llevar la...